Al final, dejemos los que... ¡Uno, dos, tres, mamá! ¡Uno, dos, tres, mamá! Vámonos entonces, inicia 90 minutos de puro fútbol, de pura acción, de pura emoción, en el Estadio Municipal de Comalapa. Del área, llega el pelotazo de parte de Jonathan Peraza, el centro va pasado al segundo palo, llega de cabeza Nelson Arriba, tiempo el rechazo, latina a Madeo Mariquelari, del remate nuevamente... ¡Gol! De Atlético Comalapa, se marca el primer gol del encuentro, exactamente, exactamente, en dos minutos, con 20 segundos del primer tiempo, aparece Madeo Marín, balón suelto al borde de los 5.50, no se la piensa dos veces, mande ese remate potente de pierna derecha, a descansar a lo profundo de la red, y apenas en dos minutos, con 20 segundos, Comalapa ya lo gana, 1 por 0, sobre el equipo de Santo Tomás. Total del 10, viene Alejandro Pérez con el servicio, el toque de balón, llega el servicio, el toque de cabeza que intentaba Machi... ...hacia atrás, se apoya con Nelson Leiva, el pelotazo de Leiva, buscando a Luis Alvarenga, ataca nuevamente a Alexa Mírez, aparece Comalapa, aparece Comalapa, se va al ataque, nuevamente Comalapa aparece, aparece frente al guardamita, el remate potente, la tapa en el fondo, pero que tampoco los ha sabido aprovechar el equipo de Santo Tomás. Ataca nuevamente el equipo de Santo Tomás, lo hace con el número 2, van del centro, el pie izquierdo, llega Nelson Leiva de cabeza, la prolonga, la deja ahí cerquita, nuevamente aparece que su rauta, nuevamente le queda al defensa, al faro, la... ...mete a Alexa Mírez, llega Alex, la gana ahora Comalapa, la tiene Luis Alvarenga, deja nuevamente para Mauricio Beltrán Fuentes, ataca Comalapa, se va al ataque, aparece Mauricio Beltrán Fuentes, está larga, pero demasiado. Viene el saque de esquina para Comalapa, tiene el cobro, es parte de Luis Alvarenga, el balón que va al segundo palo, el toque de cabeza, a tiempo la sacan, la recoge ahora Jonathan Peraza, la mete siempre a la pelea, llega el servicio, nuevamente ataca en el Soleiva, y va Jesús Rauta, termina ganando, deja ahora para Alejandro Pérez, intenta le indudar a Alejandro, ahora sí aparece Jesús Rauta, la definición, el guardamita tapa, nuevamente el remate, tiene el cobro del saque de esquina, de cabeza, llega el toque de cabeza, Alex que pasó, no salió toda la pelota, la tiene, la cubre, se da la vuelta, intenta nuevamente proyectarse el ataque, la tiene el extra Mírez, filta balón nuevamente para Maricio Beltrán Fuentes, llega el poto, llega el poto, llega el poto, aparece el poto, aparece el poto nuevamente, el servicio que intenta, bueno, finaliza la primera mitad entonces, finalizan los primeros 45 minutos, y vámonos, se inician los segundos 45 minutos, defensor, llega David Escobar, la gana, conduce, avanza nuevamente David Escobar, la tira larga, se va al ataque nuevamente, toma línea de fondo, llega el centro de David Escobar, llega el punto penal, el toque de Amadeo Marino, baja, llega Maché, Jesús Rauta, deja ahora para, de cortesía prácticamente para Samuel Alas, manda el remate potente de pierna izquierda, se va desde el árbitro, tiene el cobro de pierna derecha, balón que va al segundo palo, llega el toque de cabeza, balón la saca en la línea, finaliza, sigue ganando el equipo de casa, pero quiere el empate, quiere el empate, el equipo visitante que está llegando, está atacando, está generando peligro en el arco, defendido por Brian Pascas, la tira en el área, nuevamente el remate, gol de Santo Tomás, se marca el empate, exactamente sobre 30, 30, 30, 30 minutos del segundo tiempo, marca el empate el equipo visitante, marca el uno por uno, estamos empatados aquí en el estadio, municipal de Comalapa, mide el cobro de parte de Donny Ramírez, la meta al área, llega el toque de cabeza, Nelson Leib, la gana de cabeza, la prolonga el segundo palo, pero nadie apareció, llega el lateral bastante largo, largo el balón al área, de cabeza la gana el Santo Tomás, ahora llega Donny Ramírez, termina cometiendo falta, y viene Traqueta María, se va, expulsión entonces para Donny Ramírez, expulsión para Donny Ramírez, se va con Rojas, doble amonestación para Donny, visitante la tiene, viene el pelotazo, bueno, final, 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 final de los 90 minutos,